en este vídeo vamos a hablar de este pequeño controlador de temperatura o termostato el x h w 3001 un termostato un dispositivo que nos puede venir muy bien en el caso de que algún día tengamos que hacer la sustitución del termostato de nuestra incubadora y nos va a venir muy bien sobre todo a personas con poco conocimiento en electricidad y electrónica a la hora de hacer las conexiones porque el conexionado es muy fácil en la mayoría de los casos prácticamente casi todos los dispositivos traen serigrafiada sus características ya sea en el frontal parte de arriba o como es el caso en la parte trasera la mayor parte de esa serigrafía viene en el idioma de origen en el chino pero podemos ver que en la parte inferior derecha tiene el montaje que te digo 220 voltios que es la luz que tenemos en nuestra casa pero otro dato importante son esos 1500 vatios que puede soportar el relé de este dispositivo lo que nos da un amplio margen para utilizarlo en incubadoras de bastante capacidad ya después a partir de ahí pues como veis tenemos su número de serie y aparte otros datos importantes por si quieres tener más información nos vamos al cableado que trae y aquí tenemos la sonda aquí no tenemos ningún problema porque ya la sonda viene conectada al dispositivo de fábrica tenemos aquí en la parte central un cable amarillo y otro negro que es donde va la fuente de calor ya sea resistencia o bombilla o cualquier otro elemento que haga que nuestra incubadora se caliente para obtener la temperatura deseada y aquí en este extremo estos cables rojo-negro para su alimentación en nuestro caso los 220 voltios que tenemos en nuestros hogares de paso deciros que en la parte superior irán apareciendo enlaces a diferentes vídeos donde podéis ver más detalladamente cómo funciona este termostato y cómo se conecta en un banco de pruebas para tener aún más información sobre él la característica principal ya digo es su sencillez pero sin olvidar que tiene un precio bastante económico ya que dependiendo de la página donde miremos para comprarlo o establecimiento su precio oscila entre los dos y cuatro euros lo que lo hace bastante accesible y sobre todo la importancia de que es digital y además decimal se puede ajustar décima a décima este es el x h w 3001 y Gracias por ver el video.